Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, teniendo este podcast semana consecutiva número 105. Wow, esto no para y hemos tenido una semana de locos y en realidad nos faltaba en estos días tener una conversación con alguien que hace tiempo que ya veníamos conversando y finalmente se alinearon los planetas y cuadraron nuestros horarios y en esta oportunidad me está acompañando Benjamín, una persona que yo creo que ustedes necesitan. Esa es la palabra, necesitan conocer. Así que Benjamín, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos muy bien. Gracias por la invitación. Pues aquí vamos a debatir un poquito sobre todo lo que ha pasado, ¿verdad? Respecto al jailbreak. A ver cómo nos va. Cuéntanos Benjamín, ¿de dónde eres tú? Bueno, mi país es México y yo vivo en el estado de San Luis Potosí. Benjamín, cuéntame, ¿cuál es el dispositivo que tienes? Ahorita tengo actualmente, actualmente tengo un iPhone X en iOS 15.1, lo subí la semana antepasada, ahí, perdí, perdí mi, dejé mi jailbreak de check ring en 14.8. Ay, dolió, dolió la verdad, de hecho una publicación en Twitter, adiós vaquero, nos pedimos de 14.8 y vamos a 15.1 antes de que dejen de firmar el perfil y pues a esperar el jailbreak en 15.1, esperemos que no tarde demasiado, a como pintan las cosas, pues va, va viento en popa. ¿Y cuánto año lleva en esto metido en el jailbreak? Yo llevo metido desde iOS 11, profe, desde que salió Electra y empezó como rootless, desde ahí llevo metido ya, ya de lleno, porque anteriormente, bueno, he tenido otros dispositivos, tuve un iPhone 5C, un iPhone 5S, tuve todos los 5s, de hecho, 5 normal, 5C y el 5S. Y ya después de ahí, ya en un iPhone 6S Plus, en iOS 11, cuando salió Electra, haciendo la instalación de tweaks manuales con Filsa, Escape. ¡Jale! Corrigiendo los algoritmos para poder ejecutar los tweaks, fue una odisea, la verdad, bastante, bastante padre ese aprendizaje. Y parece que esa odisea se va a estar repitiendo en iOS 15, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, entonces vámonos de lleno con todo lo que ha ocurrido esta semana, hemos tenido bastantes novedades, me gustaría partir hablando de Jay James, que nos ha tenido con bastantes actualizaciones durante este tiempo, en realidad a mí me sorprende todo lo que ha hecho, no solamente en su cuenta de GitHub, sino que también en Twitter. Y ha estado compartiendo y liberando y respondiendo mucho a la comunidad, cosa que se agradece cuando alguien de su calibre, estando en los equipos que pertenece él, y que esté respondiendo a la gente, de verdad, uno lo aprecia muchísimo. Pero hay algo que, una curiosidad que yo tengo respecto a lo que va a ocurrir con este próximo jailbreak, porque sabemos que Jay James es integrante del equipo de Uncover, el equipo de Uncover este último tiempo, al menos desde iOS 13, nos ha tenido acostumbrados a que el trabajo lo están haciendo en silencio, antes no, antes te das cuenta que él daba recomendaciones en Twitter, si quieres, en esta versión de iOS, le gustaba el salseo en las redes sociales, pero en iOS 13 cambió, entonces parece que tomó una gente que le estuvo ahí aconsejando en sus redes sociales, y ahora simplemente cuando retuitea el I'm Still Here, él viene y lo libera, y sabemos que así ocurre. Entonces trabaja ni en lo privado, pero Jay James está haciendo totalmente lo opuesto, no está trabajando en lo privado, sino que lo está haciendo público. Entonces ahí es donde viene mi inquietud, y quiero conocer cuál es tu opinión, ¿qué piensas que va a estar ocurriendo? ¿Será que lo que está hablando Jay James con tanta pasión ahí en las redes, ¿será que finalmente se va a materializar en una nueva actualización del Jailbreak de Uncover, o que él va a estar actualizando su herramienta de Rootless Jailbreak? ¿Cuál crees que, hacia dónde está apuntando Jay James con todo el trabajo que está haciendo ahora? Pues yo creo, profe, la verdad, que lo que está haciendo Jay James es como que preparar un poquito su herramienta, porque como lo mencionaban ya en anteriores ocasiones, posiblemente el Jailbreak se venga para iOS 15.1, 15.0, superiores, posiblemente sea Rootless. Entonces, a lo mejor, yo pienso que va a haber como que una fusión, o no sé, una manera de algo de lo que fue el Jailbreak en iOS 14.8 para iPhone A12 para arriba, pero que hicieron una fusión para poder realizar el Jailbreak. Me imagino yo que posiblemente por ahí vaya un poquito la jugada de Jay James, el hacer su Rootless para que Uncover actualice su herramienta, y también utilices el Rootless para poder realizar el Jailbreak. Mira, esto del Rootless nosotros sabemos que al menos con la experiencia que tenemos de años anteriores, es que no venía así ya incluido, sino que la instalación de los Twix, como tú mencionabas hace un rato, era todo manual, instalábamos Filsa en el dispositivo, y de ahí en adelante era cortar y pegar, o copiar y pegar los archivos en determinadas carpetas, hacer un Red Spring, y ya funcionaba, si es que todo estaba bien. Entonces, si llega a aparecer un Rootless de Jay James, obviamente va a meter mucho ruido, porque estaríamos hablando ya de un primer Jailbreak público, pero si no tiene Cidia, ¿qué crees tú que sería más conveniente? ¿Ocuparlo así nada más, sin Cidia, e instalar los Twix manualmente, o esperar que el equipo de Coolstar actualice su herramienta para iOS 15, porque ellos sí hablan de que vendría con Cidio, con el gestor de paquetes? Entonces, ¿por qué panorama te inclinaría más tú, en lo personal? ¿Te irías por un Rootless sin Cidia, o esperar? Porque, bueno, yo ya estoy asumiendo que Rootless va a salir primero que el de Coolstar, no sé por qué, pero pongámonos en ese... Puede ser, puede ser, sí. Rootless, y viene sin Cidia, instalación de Twix manuales, versus Jailbreak del equipo de Coolstar, que podría venir después, no sabemos realmente, pero supongamos que podría venir después, pero vendría con Cidio. ¿Qué harías tú? Este, pues, yo pienso que posiblemente exactamente venga como en aquellos entonces Electra, de inicio, posiblemente un cover después encuentre en la manera de fusionarlo y meter algún gestor de paquetes. No creo, sinceramente, que alguien ya le vaya a meter mano a Cidia, porque ya es algo demasiado complicado. O sea, si Saurik ya dejó la escena del Jailbreak, y ya no actualizó Cidia, y lo único que hicieron en Cidia fue modificar algunas librerías para que pudiera ejecutarse. No creo que ahorita, con lo complicado que ya es realizar un Jailbreak, con lo complicado que se está volviendo el escribir, el tener privilegios de Root en la raíz, no creo que vayan a incluir Cidia. Posiblemente se inclinen por alguno de los otros gestores, Cebra, Installer, este, no sé la verdad. Si leo, sinceramente, si leo, si nos lo van a meter. O sea, es, es, traigo un pleito casado desde que se separaron Coolstar y Pontuon, que está cañón. Bueno para nosotros, porque tenemos dos herramientas literalmente de Jailbreak. Malo para la comunidad, porque tardan mucho más en sacar algo que si trabajaran juntos. Entonces yo pienso que eso es lo que va a suceder con un cover. Con Coolstar, sabemos que Coolstar es mucho ruido y pocas nueces, es mucho drama y, y es aventarte una película de drama con él bastante buena. Ahorita con lo que ando publicando de que ya sacando mi Jailbreak en iOS 15, yo dejo la comunidad de Jailbreak, yo me desaparezco otra vez. Entonces con Coolstar, yo creo que sí va a sacar Cilio el detalle y la pregunta aquí es, ¿cómo va a trabajar Cilio? O sea, ¿cómo es que vamos a instalar los Twix con Cilio? Porque no creo que vaya a ser lo convencional, que todos, ahorita todos los que estamos en el Jailbreak, estamos acostumbrados de, ah, me meto a mi gestor, este, este, tecleo mi, mi Twix que quiero, dale a instalar, y Respring, y ya. Reinicia mi teléfono, hace el Respring, y vuelve a arrancar, y ya tengo mi Twix instalado. No creo yo la verdad que vaya a ser así. Lo veo muy complicado, y no regresar a lo que mencionábamos, a lo que era Electra en sus inicios, de que, bájate Filza, búscate los archivos, acomódalos, cópialos, pégalos en la raíz, mételos en Bar, Libre, y este, porque aquí va, y no, ese no va ahí, lo tienes que meter en otra carpeta, y buscar la manera de cómo acomodar los Twix para que trabajaran, ah, ¿sabes qué? No, es que a este le tienes que modificar el algoritmo, porque no son 0, 0, 0, 0, tiene que ir 1, 1, 1, 1, para que te trabajes, si no, no te va a trabajar, y luego, reinicia tu dispositivo, vuelve a reactivar el jailbreak, para que esté activo tu Twix. Así es. Bueno, yo creo que, poniéndome en este mismo escenario, yo, aunque sea Ruthless el primero, el Ruthless jailbreak, y vendría, y si viniese sin Siria, y si habría que estar instalando los Twix manualmente, uno lo va a hacer. Yo también lo viví en iOS 11, al principio es incómodo, porque es una rutina en la cual no estamos acostumbrados. Tú mismo mencionabas que era abrir un gestor de paquete, lo busco, le doy a instalar, y lo hace todo por mí. Entonces, creo que la gente igual se estaría animando. Claro que luego, si viniese el de Coolstar Concilio, y si ellos lo llegan a conseguir, yo también estaría recomendando a la gente, o sea, váyase Concilio, porque es mucho más simple, tiene que estarlo trabajando. Si es que Uncover va a estar integrando alguna otra herramienta, sería lo ideal. O sea, tener un Zebra, un Seili, o un Installer, sería bueno que también estén incluyéndolo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía está ahí en Misterio, sabemos que el Jailbreak estaría siendo tipo rootless en iOS 15, pero la gente en iOS 11 celebró igual. Y la gente, obviamente, yo lo invito a que se atrevan, que no le teman al rootless, porque al final de cuentas, uno se va a ir dando cuenta del valor que tiene hacer un Jailbreak en un dispositivo, y el valor, sobre todo, que significa estar en una versión baja de iOS. Pero la idea es atreverse, y estar ahí aguardando la versión indicada. Tú estás en una versión privilegiada, tengo que decirlo, 15.1, debido a que se estuvo mostrando ya que se liberó todo lo que es la vulnerabilidad, se pulió hasta obtener el exploit, lo compartieron, lo trabajó Jay James, lo trabajó Teamstar, y entró un personaje que cada vez que publica algo, ahí como que desequilibra toda nuestra escena, que es Pattern, este chinito, porque sabemos que cuando muestra algo, él termina haciendo la liberación. Tarde o temprano, ya sea de manera pública o privada, lo termina haciendo. Lo conocimos por primera vez a él, con el primer Yelbeck que salió desde iOS 14.0 hasta 14.3. Antes de eso, no existía él dentro de nuestra escena. Sin duda trabajaba en lo privado, pero se dio a conocer cuando el Mother Pwner liberó el exploit del Cicuta Virosa, y él dijo, miren, yo logré hacer todo esto, finalmente lo hizo público, y se actualizó la herramienta de Uncover, y apareció Taurín para iOS 14. Ajá, sí, de hecho. Apareció él nuevamente, con un POC, con una prueba de concepto, como el principio de una vulnerabilidad, el mismo lo ha acotado la intro, que fue Sahara Mar, con una vulnerabilidad que permitió hacer luego el Yelbeck hasta 14.8, gracias a también una liberación que estuvo haciendo Pattern, pero en esta oportunidad, y es ahí donde va la pregunta, en esa oportunidad de 14.8, Pattern no lo hizo público, hubo en 14.3, sino que lo hizo privado. Sí, solamente con Uncover. Con el líder de Uncover, y se lo entregó a él. Coolstar también, él escribió en sus redes, ya yo se lo voy a pedir por privado, y eso que Pattern en sus inicios había hablado bien de Coolstar, que le gustaba su trabajo, le gustaba Silio, y le estuvo diciendo, por ahora no, prefiero entregarlo, simplemente lo voy a guardar, no creo que haya sido algo personal contra él, algunos piensan que es porque la herramienta, como tiene una parte que es código abierto, y quizás el código puede ser utilizado por personas malintencionadas, y causar un daño mayor, quizás por eso lo estuvo guardando Pattern, y como es totalmente cerrado Uncover, en ese sentido, se lo pasó. Entonces, la pregunta para allá va, ¿qué va a pasar ahora en iOS 15? Hasta iOS 15.1.1, bueno, 15.2 Beta 1, porque él es la misma publicación que estuvo realizando de su pre-Yelbre, que el que consiguió, él dijo, no les prometo nada, y obviamente no les prometo nada, todo el mundo preguntando, Elita, ¿no? Cuando vaya a ser el tiempo estimado de liberación, cuando empieza la gente a etiquetar a Point to Home, entonces, la pregunta va hacia allá, si, como la anterior, si Jay James a lo mejor está trabajando para el Rootless Yelbre, ¿será que Pattern le va a estar pasando lo que, todo el avance que él logró conseguir a Point to Home para tener Uncover, y no se lo va a pasar otra vez a Coolstar? ¿Será que vamos a vivir esa misma alianza que ocurrió en iOS 14.8? Podría ser, profe, podría ser porque Team Star también está trabajando, ellos ya también están puliendo su vulnerabilidad, hasta cierto punto, más aparte por lo que está librando Jay James, podría ser que igual y vuelva a ser lo mismo, ahí sí desconocemos completamente exactamente si fue un tema de las dramas de Coolstar, con el chinito de Patia, es una opción, posiblemente hubo por ahí una película de drama entre ellos dos, y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, no te estoy alto nada, y hazle como quieras, y Point to Home como es un poquito más así reservado, más de que yo no digo, no hago ya hasta que tengo, hablo, posiblemente se vuelva a hacer un cover, y Coolstar le busque por el lado de lo que encontró Team Star, hacer su jailbreak. si Pattern le pasa o no esto a un cover, yo creo que es una opción que sí puede suceder, y al final sería de beneficio para todos, porque estamos en una escena, en una sequía, ya el año pasado, en febrero tuvimos jailbreak, y ahora estamos terminando marzo, o sea, un mes más, en comparación al año anterior, y de hecho, los años anteriores, en iOS 13 y en iOS 12, el jailbreak, el primero de cada una de esas versiones de iOS, también salió en febrero, es como que ahora no estamos extendiendo más, entonces se ha costado, creo que es lo mismo cual sea, si es Jack Reign, si es el de Coolstar, si es el jailbreak, la idea es que salga, y poder estarlo disfrutando, y si Pattern se lo va a pasar o no, yo lo único que agradezco, es contar con personas como él, porque antes dependíamos, si recuerdas bien, de todo el proyecto cero de Google, o sea, Brandon Azad e Ian, William son ellos tres, dependíamos nosotros plenamente de ellos, y ahora aparece gente como un Bridey Up, como un Pattern, y así van llegando gente nueva a esta escena, y hay otros que van saliendo, y van rotando, el mundo del jailbreak siempre ha sido así, entonces yo lo único que espero, es que se lo pase o no, o lo hace privado o público, lo pueda realizar, y aparte que, yo digo, él dijo, no voy a prometer nada, pero sí, hace tanto tiempo ya que se dejó de firmar 15.1, entonces, ¿para qué guardarlo? Entonces a lo mejor, claro, puede causar un daño adicional, toda esa vulnerabilidad, pero ya pásaselo por privado, y Coolstar, que diga, ¿saben qué? Me equivoqué en hacer mi jailbreak, con esta parte en código abierto, lo voy a cerrar con el pro de, o sea, retractarse en aquello, para decir, ya, voy a seguir ahora, van a tener. Es que en ese aspecto es fácil, profe, porque a final de cuentas es su jailbreak, o sea, él tiene el código, tiene las llaves, tiene todo para modificarlo, hacerlo y deshacerlo a su gusto, o sea, si a final de cuentas, el problema es que tiene un pedazo de su jailbreak, en código abierto exactamente, o sea, reconocer lo que usted dice, reconocer, ¿sabes qué? Ok, pásame la vulnerabilidad, la trabajo, con la consigna de que voy a cerrar esa parte, ¿para qué? Para que no vaya a perjudicar, de alguna manera, a la gente. Y ya para concluir, te quiero pedir a ti algunos consejos, ¿qué harías tú, en determinadas situaciones? Por ejemplo, Apple liberó, creo que una de las mejores versiones de iOS 15, sin duda, 15.4, es una que a toda la versión final, nos gustaría, ah, instalarlo en el dispositivo, y tener jailbreak allí, pero no ha ocurrido, pero hay personas que sí subieron a 15.4, y hay otros que a lo mejor están en 15.3.1, día en el cual se está grabando este video, 15.3.1 se está firmando todavía, se puede instalar, entonces, si tú estuvieses en 15.4, la versión final, o 15.3.1, con todo esto que salió, de que también va a ser vulnerable 15.4 beta 3, con todo este post que fue liberado, ¿dónde crees tú que es mejor estar esperando? ¿En 15.4 beta 3? Ajá. ¿En 15.3 RC? Estamos hablando de dos versiones betas, una que es mucho más baja, que es 15.3, y la otra que es un poquito más alta, 15.4, la beta 3. ¿Qué le recomendarías a todas las personas que hoy día están en 15? Escuchen bien, que a veces dicen, tengo que subir o no, solo aquellos que están hoy día en 15.4 y 15.3.1, ¿qué les dirías tú? Yo les diría que RC, porque RC es ya la versión beta final, ya corrigieron, si no es que todos los errores, la mayoría de los errores es la más cercana a la oficial, la beta, la primera beta puede tener algunos errores en algunos dispositivos, ojo, no digo que va a tener errores, no digo que todos los dispositivos van a tener algún fallo, no, porque ya conozco a la comunidad, este, no, posiblemente lleguen a tener un fallo, o algún, algún bug o algo que, que les llegue a generar algún problema, es más recomendable estar en la beta más alta, en ese aspecto, en betas, es más recomendable estar en la beta más alta, porque se supone que es la que corrigieron ya la mayoría, de los pequeños fallos, no, no estamos hablando de un error para un jailbreak, o una vulnerabilidad para un jailbreak, estamos hablando de fallos, no sé, por ejemplo, que este, no te conecta con los AirPods, el, el Bluetooth, o que el, el iDrop no te lo reconoce tu, tu Mac, un ejemplo, estamos hablando de, 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 de fallos mínimos, o sea, cositas en, en cuanto al funcionamiento del dispositivo, este, y los que están en 15.4, pues, quiero yo creer que la mayoría de la gente que está en 15.4, es porque tiene un dispositivo A12 para arriba, para poder desbloquear el, el dispositivo con la, con la mascarilla, porque de ahí en fuera, por ejemplo, yo que tengo un iPhone X, a mí no me sirve nada estar en 15.4, me da igual, no puedo desbloquear con la mascarilla, la diferencia hubiera sido que si Apple hubiera hecho, sabes qué, para todos los que son compatibles con iOS 15, les vamos a liberar la, la facilidad de desbloquear con la mascarilla en 15.4, ahí sí, a lo mejor sería otra, otra cuestión, no, sería tremendo, pero al final de cuentas, usted siempre lo ha dicho, es una función que podemos tener con el jailbreak, tal vez que temprano alguien lo va a hacer, alguien va a encontrar la manera, tenemos a Fox 4 Mile, que ha sacado tweaks, buenísimos, que ha llevado funciones de otros, incluso de otros dispositivos, que no las tienen otros dispositivos, así es, pero yo también estoy de acuerdo contigo, yo también me iría a 15.3, porque me da una opción luego de que si algo ocurre, más arriba de 15.3 RC, puedo subir, puedo subir con los perfiles, ya sea si es que tengamos o no en esa fecha un jailbreak, tengo dos opciones para subir, con o sin jailbreak, y luego puedo incluso estar subiendo, descargando el IPS o WB, el instalador de IOS de 15.4 beta 3, ya me da esas libertades, de poder subir, entonces si me voy a 15.4 beta 3, y ocurrió algo más abajo de donde yo estoy, bajar, el perfil no me va a servir, ya es imposible, porque no hay un jailbreak activo, voy a poder subir, ahí yo digo, me voy, y aparte que es más baja entre las dos, y claro, por otro lado está 15.4 beta 3, que tiene el tema de la mascarilla, qué pasa si tengo un dispositivo que es compatible con esa función que estableció Apple, ahí obviamente uno Apple nos va poniendo entre la espada y la pared, y cada uno tiene que tomar decisiones, exactamente, cada uno tiene que decidir si va a esa beta, o se va a 15.4 oficial, ya es cuestión de cada quien, era lo que le decía a uno de los usuarios, como le mencionaba hace rato en el grupo, que decía, es que yo quiero bajar de versión, ah ok, qué dispositivo tienes, un iPhone 11 Pro, le digo, ¿tienes jailbreak? No, ¿tienes SH? ¿eso qué es? Ah no. No, pues ni tengo que ayudarte compañero. Y lo último que te quiero consultar antes de terminar, claro, recién hablábamos de dar un consejo a los que estaban en 15.4 y 15.3.1, pero qué pasa con la gente como tú, que tiene una versión de iOS, que es vulnerable con el que se espera que sea el primer jailbreak 15.1, yo estoy en 15.2 beta 1, yo tengo otros dispositivos que ya están en 15.1, que son los de prueba, pero en esos casos, con todo esto que ocurrió, de que se liberó el POCO de esta vulnerabilidad, hasta iOS 15.4 beta 3, ¿tú perderías tu 15.1, por ejemplo, para subir a 15.4 beta 3? No. ¿perderías tu 15.1 para irte a 15.3.1? No, no. ¿sabes que va a estar recibiendo un jailbreak muy pronto? No, no, yo la verdad no, no lo perdería, era lo que le mencionaba a este usuario, que está en 15.2, le digo, si vas a tener jailbreak, pero va a tardar. Ahorita, el jailbreak más próximo, obviamente no estamos generando ninguna fecha, pero el más próximo a liberarse es de iOS 15.0 a 15.2 beta 1. Entonces, tú estás en iOS 15.2 final, va a tardar un poco más, a lo mejor, no sé, un supongamos, para casi finales de año, por cómo se ve el panorama y por cómo pinta todo, la verdad, porque no, 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 me dolió todo, me duele, me duele la verdad, porque sí, no, 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 o sea, analizando las vulnerabilidades que han sacado, analizando cómo va evolucionando todo esto, le digo, me da un gusto, y me dio un gusto ver que la comunidad de alguna u otra manera se empezó a unir de nuevo, Teamstar sacó lo suyo, lo liberó públicamente, lo empezaron a trabajar, el chinito de parte sacó lo suyo, lo empezaron a trabajar, o sea, eso no se vio en años anteriores, ahorita, no me dejan de llegar tweets de Jack James, donde están, y sacaron esto, y salió esto, y salió lo otro, y yo me quedo de, wow, o sea, bravo, la verdad, bravo por la comunidad del jailbreak, esperemos que la comunidad como usuarios entendamos eso, el esfuerzo, el esfuerzo, el trabajo que están haciendo los desarrolladores por podernos dar algo que no nos están exigiendo absolutamente un solo peso, ser agradecido, y estar esperando nada más, no andar presionando, exactamente, o sea, ser pacientes, ser pacientes, no estar, y cuándo, y tú dijiste, y es que por qué no funciona, o sea, Dios mío, entiendan, entiendan, pónganse en el puesto, dice usted, pónganse en los zapatos de ellos, para que puedan entender, mira, tú hace un rato has estado mencionando que ayuda a harta gente, que respondes comentarios, que la gente escucha lo que está diciendo, yo sé que tú estás en varios grupos, WhatsApp, ayudando allí, a varias otras personas, influenciando en YouTube, así que si a usted le interesa hacer parte de esos grupos, los enlaces van a estar en la descripción, para que puedan añadirse a un grupo de ayuda, de apoyo, de consejos, de estar aclarando dudas, y cuando salga el jailbreak, no tengo ninguna duda, que Benjamín, que nos está acompañando en esta oportunidad, también va a estar apoyando, en los distintos medios, donde él se desenvuelve, así que Benjamín, te quiero agradecer, que hayas aceptado la invitación, de verdad, el tiempo se pasa volando, cuando uno la pasa bien, hay algunas palabras, que quieras mencionar, antes de concluir, no, pues nada, profe, pues igualmente, agradecerle por la invitación, y pues como lo dijo usted, finalmente pudimos hacer este podcast, después de venir platicando, bastante tiempo, y pues nada, como lo mencionábamos ya, y siempre lo menciona usted, ser pacientes, no desesperarse, y pues disfrutar, disfrutar cuando el jailbreak, lo tengamos, literalmente en nuestras manos, disfrutarlo, cuidarlo, y no agarrarse, instalar Twix a lo tonto, es de tremenda espera, y perder, ándale, sí, o sea, tremenda espera, y, ah, es que, yo quiero cilinder, ingues, déjalo, instalo, no es compatible, no le hace, tiene que funcionar, y después, ¿qué pasó con tu jailbreak? Estoy en 15.4, ¿por qué? Es que instalé cilinder, y ya no funcionó, por eso, hay que actualizar, sí, bueno, entonces nos vamos despidiendo, anhelando de que pronto podamos estar compartiendo ya los tutoriales, y los Twix que están funcionando en iOS 15, pero hasta que llegue aquel día, nos despedimos, aguardando ese importante momento, se despide entonces, Don Benjamín desde México, y ustedes saben acá, el profesor Juan Antonio, desde Chile, nos vemos esta semana con otro video, chau, chau.